¿Qué tal? Esta tarde recibimos a Martín Vegas, uno de nuestros principales expertos en temas de educación desde la perspectiva, además del derecho. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Martín, creo que podemos comenzar notando que la agenda de temas legales y constitucionales referidas a las cuestiones sobre la educación se ha complejizado. Se ha hecho densa. Hay una serie de asuntos que están en discusión, pero que tal vez no han adquirido una forma clara para ser resueltos. ¿Por qué no nos cuentas tu visión? ¿Cómo pensar en la agenda sobre temas de educación vinculadas a asuntos constitucionales y legales? Hay dos aspectos. El primero tiene que ver con un conjunto de reformas que se empezaron en educación en el país bajo indicaciones, además del Tribunal Constitucional, como la creación de la SUNEDU, que es respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional, que decía de una manera muy clara en organismos supervisores o reguladores no se puede ser juez y parte. Es decir, el supervisado no puede formar parte del organismo que va a hacer esa función. Y lo que hemos visto, a partir de una ley que se dio en el Congreso el año pasado, es que se ha quebrado este principio. Y los supervisados han pasado a formar parte del Consejo Directivo de la SUNEDU, desnaturalizando esta institución. Mantiene el mismo nombre, pero en realidad se va a convertir seguramente en otro tipo de organización. Partiendo de esa base, tú nos dices, había una directriz del Constitucional y ahora una ley que la transgrede y que además ha sido avalada por el propio Constitucional. ¿Qué sigue? En prensa se registran algunos movimientos o decisiones vinculadas a la reconstitución del Consejo Directivo de la SUNEDU. Hemos visto además a la SUNEDU suspendiendo determinados procesos de certificación de licenciaturas en medicina, por ejemplo. Las cosas están donde están, pero ¿hacia dónde va a continuar esta intromisión, esta forma de hacer las cosas? Bueno, junto al camino legal constitucional que implicaría mirar si lo que empieza a obrar la nueva institución responde a estos principios que están ya no sólo en la sentencia del Tribunal Constitucional, sino en la constitución política que le otorga el Estado esta facultad de supervisión. Pero tal vez hay que poner algunos indicadores, ¿no? Es decir, universidades que no reúnen las condiciones mismas van a ser licenciadas, ¿no? Carreras estratégicas como medicina van a tener algún tipo de aseguramiento de calidad, que era el siguiente paso que se va a dar, porque creo que a partir de esas acciones podremos tener una base objetiva, ¿no? Para finalmente también cuestionar estos puntos. Por supuesto, hay un elemento también muy importante y es que parte de este criterio de que el supervisado no puede convertirse en supervisor era que los directivos fuesen seleccionados por concurso de méritos y no por las vías, digamos, de elegir a una persona por una vinculación con una institución. Y ese es otro punto que también se podría ya empezar, digamos, también a analizar. ¿Tú dirías entonces que no sólo está en discusión si la última ley del Congreso sobre la SUNEU debe o no mantenerse como está ahora, hasta hoy, ratificada por el Constitucional? Sino, si te estoy comprendiendo correctamente, que a partir de ese momento y a partir de la sentencia del Constitucional, que además, déjame recordarlo, declaró que sea cual sea el procedimiento de elección de los miembros del Consejo, ellos debían actuar con independencia en el futuro. A partir de ahí, ¿podemos entonces esperar debates sobre cada decisión que se tome? Exactamente, porque lo que no puede cambiar la SUNEDU es lo que establece la ley universitaria y nunca se ha modificado, por ejemplo, que son las condiciones mínimas de calidad. Entonces, esos parámetros están establecidos y gracias a esos parámetros es que la mayor parte de universidades públicas, falta uno o dos, y las universidades privadas, digamos, con un buen reconocimiento, con cumplimiento de esas condiciones, han sido licenciadas y hay otras que no lo han sido. Este grupo es el que habrá que analizar, por ejemplo, qué va a ocurrir con ellas. Entonces, aunque se haya alterado la regla de elección de consejeros, los consejeros en poder todavía están vinculados a las directrices generales que el Constitucional estableció a partir del 2010 en estas materias. Exactamente, porque son directrices que están conectadas al mandato constitucional y además una ley que en esos aspectos no ha sido modificada. Bien, entonces en realidad es un torneo que no ha terminado y que recién empieza. Movámonos un poco al resto del sector educación. Ha habido también muchos debates, creo que todavía incompletos, pero registrados en medios sobre otras entidades del ambiente de la educación que han sido afectadas o alteradas en su actividad o en su composición por el gobierno. Cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado, además de la SUNEDU, en otros espacios de la educación? Bueno, hay otra situación que es la del Consejo Nacional de Educación, del cual he sido yo integrante, quiero señalarlo para decir que, digamos, tengo un disclaimer, exactamente, se crea un organismo sui generis en el sistema estatal peruano, que es un organismo que mira la política de Estado que tenemos, que se llama el Proyecto Educativo Nacional al 2021, para asegurar que los gobiernos, digamos, vayan en la línea de esa política de Estado. ¿Por qué? Porque en la educación los cambios no se ascendían para el otro. O sea, un niño empieza a estudiar en inicial y hasta que acabe la secundaria hay que asegurarle una cierta continuidad con mejoras de lo que se va realizando. Y eso se plasma en una política nacional. Este Consejo Nacional, por ese motivo, sus integrantes tienen un mandato de seis años para trascender un gobierno. Y un reciente decreto supremo, además de hacer otros cambios como reducir el número, ha cesado, de facto, bueno, hay una norma, pero ha cesado a este grupo de consejeros. Entonces, ahí también tenemos un problema que es real, digamos, de pesos, contrapesos, de todo el sistema de política pública en el sector de educación, pero también tiene una arista legal muy clara, porque si, digamos, cada ministro con un decreto supremo puede sacar a quienes se integra en el Consejo para colocar unos afines a él, se desvirtúa totalmente la naturaleza de esa institución. Entonces, aquí también tenemos una situación en la cual se están haciendo también los respectivos análisis para cuestionar, digamos, esta decisión que ha tomado el actual ministro. Hay un tema que me llama la atención, creo que es transversal a estos debates, que tiene que ver con el concepto de la política educativa, el responsable de definir las políticas educativas, y otras construcciones de balance como autonomía universitaria, autonomía de formación, libertad docente. ¿Cómo funcionan estas construcciones en esta crisis? Quiero decir con esto, ¿cómo podemos abordar los principios generales, el marco, que determina si un ministro puede hacer algo como este cambio en el Consejo? O si un Congreso puede hacer algo como lo que ha hecho con la ley de Zunedo. ¿Cómo articulamos las reglas de estos sectores? Bueno, en primer lugar, hay un punto constitucional que marca, digamos, las reglas generales, donde se establece que debe haber políticas de Estado, donde el Estado tiene un rol supervisor del sector público y del sector privado, y eso tiene que plasmarse en un contrapeso de institucionalidad que permita asegurar ello. Hay que fortalecer un rol del Ministerio de Educación, de lo que llamamos la rectoría. El Ministerio de Educación recién tuvo aprobada su Ley de Organización y Funciones hace un año y medio, fue el último ministerio que se organizó, y debía, y hasta ahora no se ha implementado, dividirse, por ejemplo, en un viceministerio de Educación Básica y UNED Superior. Ese es el rol, digamos, del Ministerio de Educación. Había un rol de la SUNEDU, hay un rol de la entidad acreditadora, hay un Consejo Nacional de Educación que ayuda a dar los lineamientos y a acompañar la ruta del Ministerio de Educación, pero también de los gobiernos regionales, porque educación es un sector compartido de responsabilidades entre el ministerio y los gobiernos regionales. Entonces, también se requieren contrapesos y mecanismos de articulación entre estos gobiernos regionales y el Ministerio de Educación. Y ahí entramos a los puntos del derecho a la educación, porque lo que hoy está en peligro, además de toda esta institucionalidad, es lo mínimo de lo que puede tener un estudiante. El 15 de marzo se abren las clases. Va a haber servicio educativo, en el sentido de que van a estar matriculados los alumnos o habrá zonas donde eso no se ha completado. ¿Van a tener un profesor en su salón o estarán las aulas vacías? ¿Lograrán tener, no la mejor infraestructura, pero hay un fondo que entrega el Estado para el mantenimiento de las escuelas? ¿Logrará esa escuela tener un director? ¿Tendrá un cuaderno de trabajo donde poder estudiar o un libro? Entonces, eso no está garantizado y creo que hay un punto ahí también de transparencia vinculado al derecho a la educación, porque son las condiciones mínimas para el buen inicio del año escolar. Y una vez que eso ocurra, la otra cara del derecho a la educación es el derecho a aprender. A ver, después de la pandemia estamos por tener los resultados de la evaluación de aprendizaje de lo que ha pasado el año 2021, perdón, 2022. Esas evaluaciones también son un elemento muy importante de todo este sistema, porque es una evaluación externa, digamos, no es la que hace el profesor, y le da la señal a todo el sector de educación, desde las familias hasta el ministerio, de cómo están sus hijos. Entonces, ese resultado va a permitir evaluar lo que se hizo el año pasado y es la línea de base para este nuevo gobierno. ¿Y el actual gobierno va a hacer una evaluación de aprendizajes a fin de año o las va a anular o las va a manipular? Lo digo no porque esté presumiendo nada del actual gobierno, pero en contextos de poca transparencia en otros países del mundo, también, digamos, estas evaluaciones son anuladas o son manipuladas porque son el principal termómetro de cómo avanza un sector educativo. Entonces, creo que también es muy importante poner en la agenda este elemento. Los estudiantes están mejorando en sus aprendizajes, se mantienen igual o están retrocediendo. Y eso tiene que ser medido año a año y es una evaluación externa por una oficina que tiene mucho prestigio e independencia en el Perú y en el mundo, que es la Oficina de Medición de la Calidad. Entonces, también ese es otro aspecto que tenemos que mirar cómo logra desarrollar su papel de manera independiente. Entonces, como ves, hay todo un entramado que tiene elementos legales, pero tienen una razón de ser, de fondo, vinculada al derecho a la educación, a lo que sea en la Constitución y los compromisos del Perú en materia internacional. Salud y educación me parecen dos espacios que, además de complejos, deberían estarnos sirviendo para poder volver a pensar desde la ciudadanía en políticas públicas, ¿verdad? Porque hay una serie de otros sectores que tienen problemas distintos, vinculados a cómo se relaciona la economía informal con la ilegal, la tasa de tributación y demás cosas. Pero salud y educación son dos sectores que tocan a todos y a todas, ciudadanos y ciudadanas, y además que se expanden hacia niños, infantes, que tienen indicadores dramáticos como analfabetismo y desnutrición. ¿Cómo miras la posibilidad de empezar a o volver a pensar en este sector educación desde el punto de vista de los ciudadanos y las ciudadanas? Mencionaste la pandemia. La pandemia ha tenido efectos demoledores sobre nuestros ratios de educación de calidad. ¿Cómo despertarnos como ciudadanos y ciudadanas para empezar a pedir niveles de equilibrio y de calidad en el servicio de la educación? En los niños, las niñas, los jóvenes, es esta evaluación de aprendizaje la que nos permite decir en qué se avanza y qué no. Y luego hay una serie de obligaciones del Estado, material educativo, formar a los profesores, que los profesores buenos asciendan en una carrera meritocrática. O sea, hay una serie de, podríamos decir, estándares de este derecho que pueden ser verificados y que la población debería conocer. Y en educación superior hasta podría ser más dramático. Es decir, cuando uno va a un médico y el título de ese médico sea una universidad no licenciada o licenciada a partir de ahora, digamos, sin cumplir parámetros... En condiciones discutibles. En condiciones discutibles, yo me voy a atender, se va a atender mi familia. Estoy exponiendo la vida para hablar de medicina. Y podríamos tomar el derecho del abogado que me va a defender o con qué parámetros está siendo reconocido. El ingeniero que está construyendo un puente está o no en los parámetros que debe tener esa carrera. Y ese es un tema global. O sea, los ingenieros tienen que saber un nivel de matemáticas acá y en la Cochinchina y en cualquier lugar más o menos desarrollado. Porque si no, el puente se cae acá o en cualquier lugar. Igual en medicina. No es que, bueno, acá vamos a crear... No hay relativismo cultural que va a... No hay relativismo ni cultural ni económico. Pues para los pobres, un médico que de repente sabe menos porque no le alcanzó la plata para pagar otra cosa. Y paga las consecuencias del ciudadano. Y creo que esa es la entrada que debemos hoy día enfatizar. Estos temas que pueden sonar abstractos o interesantísimos para un abogado son asuntos del ciudadano, de la vida del ciudadano, de las capacidades de los niños y de la tranquilidad de alguien que trata como un profesional. Pensemos para cerrar en una construcción que ya está establecida en el derecho comparado, pero que nuestro Tribunal Constitucional recibió hace relativamente poco los estados de cosas inconstitucionales. Esa construcción se usa para generar desde los tribunales constitucionales el deber de crear políticas públicas de reforma supervisadas. Nuestro tribunal lo ha usado para temas de pensiones, lo ha usado para temas penitenciarios. Hubo en plena pandemia una sentencia sobre las condiciones de internamiento y hacinamiento de recursos. Los ha usado para la educación superior. También los ha usado para el tratamiento psiquiátrico de quienes están bajo reclusión por razones mentales. Tú encuentras que la situación de la infraestructura educativa escolar, por ejemplo, el modo en que esté la lucha contra el analfabetismo, a la que creo que le hemos perdido un poco la pista de la pandemia, ¿podrían provocar o justificar que la ciudadanía empiece a pedirle al tribunal revisar también, desde el punto de vista de los derechos constitucionales, las políticas en estas otras materias, no solo en la educación superior? Lo justifican plenamente y hay un precedente en la educación básica. El Tribunal Constitucional dio una sentencia en educación rural señalando que dos jóvenes, digamos, quisieron matricularse en un colegio secundario y dijeron que ustedes son mayores de edad y ya no pueden matricularse. Tienen que ir a otro tipo de institución, que no existía en toda esa área rural. Y el Tribunal Constitucional ordenó que estudien y además fijó unos parámetros de política para educación rural y por eso hay establecido una política de educación rural. Bajo ese precedente, plenamente hoy día tenemos ya las condiciones en un país de ingreso medio, ingreso medio alto, para definir unos niveles, unos estándares del derecho a la educación. Que además tienen una base en la UNESCO, en las Naciones Unidas, que el relator de derechos humanos definió ya unos parámetros, digamos, para el mundo y que hoy perfectamente podría ser una buena base para que el ciudadano diga, mire, estas son las 10 condiciones que deben asegurarse en una institución educativa. La mayor parte de esas, el Perú ya tiene las capacidades para poderlas resolver. Infraestructura, de repente, va a tomar un tiempo mayor, pero la obligación de una política es establecer el presupuesto, establecer los cronogramas, mirar si se ejecutan, si se prioriza, digamos, a quienes están más necesitados, etc. Entonces, creo que hay una base perfecta para poder ya ubicar de una manera objetiva lo que es el derecho a la educación en nuestro país. Vamos a tomar nota de esto. La educación, entonces, es un sector en el que la falta de iniciativas públicas, estabilizadoras desde el punto de vista de los derechos y la calidad del servicio, puede empezar a provocar una justificada judicialización, en punto a fijar el deber de hacer políticas. Así es, y tiene una parte exigible de inmediato y una parte progresiva, pero que también hay que convertirla en política para que realmente ocurra. Y como les digo, en un país que ya tiene un nivel económico, finalmente, para estar muy por encima de lo que hoy se tiene. La OSD, cuando hizo una evaluación del Perú para ver si calificamos, digamos, a ingresar, llamó la atención justamente a este punto, de que en la educación básica de iniciar la secundaria, el Perú está en condiciones de ofrecer un servicio educativo mejor del que hoy se tiene. Implica mejores políticas, mejor calidad del gasto, también mayor inversión, pero digamos, hay una ruta para hacerla, y que se empezó en el país. O sea, del 2012 al 2019, o sea, hasta antes de la pandemia, en las evaluaciones latinoamericanas que hace la UNESCO y la mundial, que es la celula de CEPISA, el Perú fue el país que más progresó. O sea, pasamos de una situación catastrófica hasta esos años, 2011-2012, y empezamos a mejorar. Todavía estamos lejos, digamos, de lo que es un parámetro de derecho a la educación, pero es la ruta que hay que seguir mejorando, ampliando y extendiendo. De modo que también aquí la ciudadanía tendrá que ser construida considerando los tribunales. Muchas gracias, Martín, por esta entrevista, por este encuentro. A ti muchas gracias, César.